Cientos de fieles católicos han llegado al santuario guadalupano a venerar a la morena del Tepeyac en su día. Con su fe inquebrantable cumplen mandas de rodillas, llegan al pie de la imagen y dan gracias por favores recibidos de la patrona de México. Con un mensaje de paz y un exhorto a todos los fieles católicos a no dejar caer su devoción hacia la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre se ofició la misa en la Plaza Morelos, con celebrada para conmemorar 481 años de las apariciones de la Emperatriz de América. El párroco Martín Barbosa envió una bendición a todos los asistentes y a los que por alguna razón no pudieron asistir. La dirigencia de la CENTE en Michoacán anunció que intepondrá 60.000 amparos contra la reforma laboral el próximo 14 de enero y con movilizaciones se manifestará su desacuerdo con la propuesta de reforma educativa que propuso el presidente Enrique Peña Nieto en el Congreso de la Unión, pues aseguran que la iniciativa busca afectar sus intereses sindicales y estar en contubernio con Elba Esther Gordillo. El rector de la Universidad Latina de América, Luis Roberto Mantilla, calificó de necesaria y valiente la reforma educativa que propuso el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. Dijo que la educación en México ha permanecido en rezago durante décadas y urgen mejoras. La reforma educativa que propuso el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso Federal no será cómoda para grupos que han adquirido poder a través de lucrar con la educación. En ello coincidieron legisladores locales de Michoacán. El Consejo Universitario aprobó el presupuesto anual de gasto 2013 para la máxima casa de estudios en Michoacán, que asciende a 3.277 millones de pesos. Así lo dio a conocer el rector Nicolaita Salvador Jara, quien previamente entregó al Congreso del Estado un documento con todas las necesidades que tiene la universidad como parte de la gestión de recursos que hace para la institución. El rector Nicolaita Salvador Jara confió en que fluyen los recursos por 533 millones de pesos que ha gestionado la máxima casa de estudios para cubrir los compromisos de diciembre y enero en catedráticos y trabajadores. Señaló que hay fecha para que se les entreguen este monto. Con el fin de mejorar las condiciones financieras para el 2014, la Universidad Michoacán presentará al Congreso del Estado y al Gobierno Estatal una propuesta para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones de los docentes y trabajadores administrativos de recién ingreso a la máxima casa de estudios de Michoacán. Así lo dio a conocer este miércoles el rector Salvador Jara Guerrero. La crisis económica que enfrenta el Gobierno de Michoacán afectó al Gobierno Municipal de Morelia y ha originado el retraso en la construcción de obra por la retención de recursos de más de 30 millones de pesos, señaló Salvador Abud Miravent, síndico municipal.